¿Tú crees que los influencers o youtubers de hoy en día son como un poco los mensajeros de las empresas? Son unos de ellos, claro. O sea, son fabricantes de audiencia. Y como fabrican audiencia, están en disposición, si ellos quieren, de venderla. Normalmente, como las marcas les llaman y les dicen te pago esto, normalmente te aprovechas de esa situación. Pero hay algún influencer, estoy pensando, por ejemplo, Risto, que es amigo mío, que es un tío que convoca audiencia enorme, no hace demasiados anuncios. O casi te diría que ninguno, porque es consciente de que perdería relevancia a su voz y perdería prestigio a su voz. Por lo tanto, tampoco es tan fácil. Pero sí, los influencers son hoy una mezcla diabólica de celebrity, o sea, el famoso de toda la vida. Es decir, alguien, pues son Josh Clooney, ¿no? Un tipo que es famoso y que es toda la notoriedad. Pero que al mismo tiempo, la tecnología le ha permitido tener un canal, por lo tanto, él ha sido capaz de convocar audiencia a su propio canal y de gestionarla. Por lo tanto, es una especie de mezcla de celebrity, medio y también un poquito agencia de publicidad, porque al final el que tiene que hablar es él. El que tiene que construir el mensaje es él, porque si no, no va a ser creíble. Entonces, es un nuevo emisor, pero al final la lógica es la misma. Es decir, ha convocado audiencia y por tanto me interesa como canal para hablar con la gente. Me gasta pasta.